¡Ey! ¡Buenas BitGamer! ¡Bienvenidos al canal! ¿Qué tal? Aquí estamos con un nuevo juego, un juego que no necesita presentación alguna, Bastion. Es el primer juego creado por Super Game Game, los mismos que hicieron Transistor, y la verdad es que ni siquiera lo he probado antes, tiene pinta de ser un juegazo. Y ya sí, directamente, sin saber nada más allá del título del juego y poco más, vamos a empezar a jugar. El juego es verdad que, bueno, ya tiene sus añitos, salió en 2010 para la Xbox, y se nota que está cuidado en los detalles, el hecho de que salga para consola pasa mejores filtros que cuando sale para PC. Y un año después, en 2011, salió ya para PC, ¿vale? Para ordenador. La versión que estoy jugando es la de Steam. Y nada, vamos a darle, decir que no, porque normalmente juego un poquito antes, en las primeras impresiones siempre juego antes, pero esta vez tenía tantas ganas de empezar a grabar, que voy a jugar así, de primera, sin saber bien si me va o no, no lo sé. Yo supongo que sí, por cómo va el menú. Y bueno, el menú, claro, sencillo, todo se ve muy bien. Tu primer vídeo va a ser un poco como unas primeras impresiones, voy a comentar todo lo que, como me parece el juego. Y ya en los siguientes vídeos iré comentando, pues, el gameplay, ¿no? Comentando la jugada, el juego. Pero ahora mismo me voy a centrar más en el juego en sí, ¿no? En lo que es el diseño y todo. Como veis, pues, menú muy sencillo, historia, ayuda y opciones, marcadores, nosotros, salir del juego. Y abajo te ponen cada momento que hace cada botoncito. Y en cada posición, es un juego orientado a un público infantil, pero que, oye, nos podemos jugar los más grandecitos también. Y nosotros, pues, mirad, créditos, banda sonora, visitar la web, seguir en Twitter, decir que te gusta en Facebook. Vamos, tenemos todo, marcadores. Y está muy bien, mirad, los controles, se puede jugar con teclado y con mando, ahora estoy jugando con mando, como veis. ¿Cómo se juega? Venga ya, el menú de ayuda, típico. Configuración, se nota que cuidaron mucho este juego, mimaron mucho, es un juego mimado y se nota. Pantalla. Y resolución, estamos jugando a 1080p. Y perfiles, bueno, pues, perfil 1, no lo tengo más. El audio creo que está bien, voy a subirlo un poquito. Y me da mucho miedo, estoy grabando con el programa OBS, sabéis que tengo que grabar del tirón. Y vamos a empezar, ¿vale? Que estoy deseando ya empezar la historia. Empieza una partida nueva, yo supongo que luego habrá más modos de dificultad, una vez que nos pasemos el juego. Y si los hay y me gusta el juego, dadlo por hecho que yo lo voy a jugar. Yo seguramente rejuego este juego. Otra cosa es que lo grabe o no, ¿vale? Eso ya depende de si os gusta a vosotros también. Y bueno, luego está este modo, ¿no? Sin sufrimiento, menos experimentados. Nota, en este modo hay algunos logros que no se pueden conseguir. Bueno, pues me parece bien, ¿no? Es un modo un poco para practicar también. Y me gusta que si tienen que tener un modo así, es porque a lo mejor tiene su granito de dificultad. No es tan simple con este. Ahora, aquí hay un niño con el mundo del viejo que se estrenó, dejándolo en una roca en el cielo. Ah, ya podemos movernos. Bien, bien. Me gusta mucho la voz del narrador. Oh, qué chula. Qué chulo el personaje, ¿eh? Que mueve muy fluido. Es un action RPG, ¿vale? Verdad, ¿no? Es extraño todo esto. Como veis, quiero decir... Me he olvidado lo que iba a decir. Yo me callo mucho, ¿vale? Cuando habla el narrador porque me gusta escucharlo. Esto será un modo tutorial, ¿vale? No puedo golpear ni nada. Mi amigo de la infancia. Vale, vale. Esto me gusta bien. Tiene su humor, ¿eh? Transistor también tenía su... Su humor. Me encanta, me gusta el botón que tiene para... Para esquivar. Oh, puedo romperlo todo. Hay penalización, ¿eh? Que luego... O por lo menos tengo vidas limitadas. Me gusta esto de que puedas romperlo todo, ¿eh? A eso, cuanto más se pueda interactuar con un escenario, mejor. Puedes romper todo, aunque a lo mejor nos interesa, ¿no? Para no caernos. La... Porque la... Es que, claro, esquivar es peligroso. Porque esquivas... Cuando esquivas no te golpeas con la barandilla. Y no la rompes. La música está bien, creo, ¿eh? Me gusta que abajo te pongan los botones. La interfaz es muy chula, muy... Muy bonita, muy colorido. El estilo gráfico también del juego. Vale, esto es un enemigo, ¿eh? Oh. Abajo te pone la vida. Me gusta eso, que sutilmente te pongan... Los datos del escenario sin romper... Sin que necesariamente sean... Algo que rompa mucho visualmente, ¿no? En los combates. Que sutilmente puedas ver la vida del enemigo y cosas así. Ya tenemos arriba la barra de vida, la de experiencia. Qué guay. Qué bien. Podemos ir por aquí. Me da miedo caerme. Cogemos. Kit es como... ¿No? Es como se llama nuestro personaje. Qué guay. Es que lo puedes romper todo, ¿eh? Con el martillo. Es brutal. Lo puedes romper todo. Miras eso. Muro todo. Ahí hay un barril. Ah, las cosas se vuelven transparentes para verte por detrás. Muy típico. Un repetidor. Oh, hay armas a distancia. Qué bueno. Sí. Qué chulo. Vamos. Que me está encantando, ¿eh? Solo lo poco que he jugado. Que no he jugado nada. Me está gustando muchísimo. Este es el tutorial. Ya veis tú. Que no hemos visto nada del otro mundo. Eso se parece un punto, ¿no? De guardado o algo. También esquivando. Por lo visto, hago daño o algo. Vamos a ir a la fuente. Vamos a ir a la fuente. Enemigos. Enemigos. Bien, bien, bien. Te ponen incluso la experiencia que te dan. Está muy bien. Y estoy recogiendo los fragmentos esos. Oh. Bien, bien, bien. Ahí hay más enemigos. Tengo que acordarme de esquivar, ¿eh? Porque en este tipo de juegos será muy importante. Porque aquí la movilidad la tienes en el plano. Bueno, no hay saltos ni movilidad vertical que pueda. Hay que estar muy atentos a moverse bien. No sé si habrá escudo. No lo sé. Un pasador de cristal. Ah. Vale. Pasador para el pelo. Un recuerdo. Accesorio de moda cubierto de hollín. Tiene un gran valor sentimental. Además sujeta muy bien el pelo. Guárdatelo por si acaso. Oh. Pues a lo mejor nos cuenta la historia, ¿no? También a través de coleccionables. Me encanta, me encanta el juego. Aquí nos explica, ¿no? Lo de usar las pociones. Esto hay que estar atentos. No se usan automáticamente como en el Baldi's Stories. Dentro de esta Rondi, el viejo tabernero. Mirad, ahí está. Vamos a romperlo todo. A mí es que me encanta, ¿vale? Esto de romper todo, que pueda romperlo todo, me encanta. Ah, sabía yo que había un escudo. Normalmente hay dos formas, ¿no? Defensivas en el juego de esa acción RPG. O esquivar o escudo. Y en este caso están las dos. Las dos mecánicas defensivas. Vale, LT para defenderme. Que guay. ¿Me puedo moverme? ¿Me muevo más lento con el escudo? Eso sí. Oh. Me gusta, me gusta. No estoy aprendiendo a usar el escudo, pero bueno. Escudo, rodar, disparo a distancia. Me tengo que acordar de todo, ¿eh? Es que ya me está... Quitan mucho, ¿eh? Quitan bastante. Menos mal que tengo... Que me puedo curar y tengo tres... Tres tónicos. Vamos a hablar con nuestro amigo, ¿no? Ah. Hostia, a lo mejor no tenía que haberlo hecho. Lo he roto. Se había convertido como... Una estatua o algo. Oh, esto es mejor, ¿no? Esto tiene que evitar bastante Ah, vale, vale, ok Vale, ya lo he visto Cuando mantengo pulsado, ¿veis que hay un momento que parpadeo en blanco? Y en ese momento suelto es cuando más daño hago Si tardo, ¿veis? En este momento Si diera contra algo, ese sería un tiro potente Pero ahora sí me espero ¿Veis que ya no parpadeo? Es menos potente, me gusta, me gusta la idea Puede usar el arco o puede usar la ballesta, ¿no? Lo que tenía antes A ver, ¿por dónde podemos ir? ¿Qué es? Que guardan recuerdos de un quebrantador O el hombre más rápido de la zona Vamos cogiendo recuerdos, parece Mejora de material para el arco del quebrantador Tira de intestino de mueso Aclamado por fabricante de arcos y fan de pe... De pepball Una razón más que justifica... Una razón más que justifica la popularidad de la caza del mueso Vale, vale, vale Mmm, hay más de materiales Tiene una gran componente de rol Por lo que estoy viendo Experiencias, materiales Aquí me da miedo rodar Vale, tengo que intentar hacer el tiro potente Ahora Ahí Ahora Bien, bien, bien Qué guay Tiene autoapuntado, ¿vale? Le sale la gema esa Y autoapunta Está bien, porque en perspectiva isométrica sería bastante complicado Pues estamos cogiendo un montón de cosas, ¿eh? Puedo usar el torbedino Oh, qué chulo Es como una E de Garen, ¿no? Ay, que no me acuerdo del botón para atacar Qué bien Y tónico negro Con el arco tengo que practicar Me gusta que siempre tienen un arma a distancia, ¿no? Y un arma cuerpo a cuerpo Pues para diferentes tipos de enemigos Está muy bien Vale, y por el otro sitio, ¿qué hay? Bueno, los tónicos negros que llevamos Supongo que será para la destilería One sip of the spirits in that distillery And the kid will feel like a new man Máximo de salud Probabilidad de crítico Y absorber pedazos perdidos Ah, y tienen forma, ¿no? Tienen forma de cosas Pero son brebajes Son pociones El imán está bien Para recoger las cosas Y máximo de salud también viene bien Preferido por los de... A lo mejor para distancia, ¿no? Si golpeas varias veces seguido O a melee también Depende Bueno, voy a coger las burbujas de búsqueda Extras pasivos Te lo pone, ¿no? Las pasivas Bueno, yo creo que como jugadores lo sabéis Pero las pasivas En todos los juegos Pues son mejoras permanentes normalmente Que no tienen Que no tienes que pulsar ningún botón Las tienen por tu personaje Por clase Por tu... Bueno, por mil formas Otras pasivas son temporales, ¿vale? O lo que se... También se dice que son, por ejemplo Otras que hay bufos, ¿no? Los... Los típicos bufos o auras Y bueno En el LOL, por ejemplo Algunas habilidades tienen pasivas En este caso son los licores, ¿no? Lo que nos dan las habilidades Pasivas Podemos elegir una de las tres Y no... Y ese es el... Realmente ese es el coste, ¿no? Dejas las otras dos Pero bueno Vamos a ir por aquí Tenemos el torbellino con el martillo Vale Ah, vale Estas son las tres armas Y puedo elegir en uno de los huecos Que arma llevar Puedo elegir entre llevar La ballesta de antes El colmillo de repetición O el arco Voy a hacer lo siguiente Siempre voy a llevar un arma Intentaré llevar un arma a distancia Y un arma cuerpo a cuerpo Así que... Me voy a quedar con el arco Me gusta más No se puede mover mientras se está disparando Se recarga automáticamente Esto me gusta Que cada arma tenga su... Su... Ventaja Y su inconveniente Eso me gusta mucho Que incluso Llevar un tipo de arma Influya No solamente cambies el daño O cambies la cantidad de daño O cambies la animación Del ataque Sino que además de eso Tenga un efecto Un efecto En el propio estilo de juego Eso me gusta Por ejemplo Lo típico Las armas pesadas Te hacen moverte más lento Y cosas así Pero... Esas cosas me gustan mucho Y el hecho de que el colmillo De repetición Tenga como defecto eso Pero ataca más rápido A lo mejor Si vas con crítico Ahí está la clave Si te coges el tónico De crítico Te convendría A cogerte el colmillo De repetición ¿Vale? Como vamos a ir... No lo hemos cogido Cogemos el arco Del quebrantador Vamos a ver Y de poder Podemos escoger... ¡Ah! Tiro bailarín Anda Prefiero el terbelino ¿No? Por si se acercan Necesita un... ¡Ah! Vale, vale Ya sé para qué son Los tónicos negros No me había dado cuenta antes Los tónicos negros Es para usar los poderes ¿Vale? Este poder Cada poder Usa un tónico negro ¿Veis? Lo pone abajo en rojo Lo explica todo Este juego No te puedes perder La verdad Pues es importante Cogerlos, ¿eh? No se recargan Los poderes Aquí sería una buena opción Usar el poder El tónico negro Me lo dan bastante, parece O lo mismo ahora Por ser un poco tutorial ¡Ah! Contenedores ¡Casi me caigo! No puedo seleccionar Donde quiera apuntar ¿Verdad? Le queda muy poca vida Ah, es que no controlo El... No lo controlo Acabo más rápido Con el martillo, ¿eh? Bueno, vamos a destrozar todo ¿Veis? Ya cojo los fragmentos Con el tónico del imán Yo creo que es más cómodo Vale, vale Algo ha pasado aquí No pasa nada Por romperlas Vamos a cogerlo ¡Oh! ¿Cuánto quita, eh? Quita bastante Todavía no sé esquivar bien Voy a practicar con vosotros El arco Perfecto ¿Habrá un logro por... Por romper las tadas? Seguro Es que hay que tensar el arco mucho Hay que tensar el arco mucho Para tener el... Pues sí Sería buena idea curarme Perfecto Además Cuando tomas la poción Te quedas quieto, ¿eh? Importante saberlo ¿Huele a jefe? No sabía No puedo tocar Ah, vale El jefe es el otro, ¿no? Oh, va destrozando el suelo Vamos a usar el martillo mejor Vale, perfecto El martillo mete mucho más, ¿eh? Que a distancia, de momento, ¿eh? Luego ya no sé Es difícil, ¿eh? Es difícil Dar el golpe potente Oh, qué bien Perfecto Ha venido bien el tónico del imán, ¿eh? Pues el martillo está muy bien Y a distancia es complicado, ¿eh? Complicado porque tienes que moverte Tienes que... Que intentar dar el golpe El golpe potente Ahí está el núcleo Con dos golpes flojitos Oh, no Empieza todo a caer, ¿no? Por haber ido por este camino más largo Me da un... Un tónico Voy a bajar aquí el poder Voy a bajar aquí el poder No Perfecto, ¿eh? Vale, vale Se caen, se caen Uf Estoy muy callado, ¿eh? Oh, qué ataque Quita mucho, ¿eh? Hay que estar un poco al loro Si coges un tónico Teniendo todos los tónicos Completos Veo que te curas Vale, vale, vale Por fin Bien, bien Skyway Ah, mira Me han dado un logro Ahora el niño ve algo Aún algo extraño Su mente Raza ¿Te caes? No, por los de uno, ¿no? Sí te caes, sí te caes La verdad Ya no hay duda No hay duda Te caes Ah, entonces El extranjero Es el que me está hablando Blasón de la ciudad Pregunta por el sello Que representa La ciudad de Caelondia ¿No se suponía Que solo iban a utilizarse En los uniformes Y como identificación? Tengo que ir a recoger Núcleos, ¿no? Parece Núcleo Pregunta por el gran mineral azulado Encontrado en el embarcador Es cálido al tacto Y hace ruido como un motor ¿Para qué sirve esa talante? Vale, vale Vamos a preguntarle ya Por el pasador Pregunta ¿Qué le pasó a Nathie? La chica que se ponía Este pasador en el pelo ¿Sigue aquí? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? Este es el bastón, ¿no? Excepto que nadie más apareció Que raro Bueno, es el extranjero ¿Por qué tendría que saber Sobre gente del embarcadero, no? Mmm, bastión Es el sitio en el que estamos Bien, 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 bien Esto es como el hall, ¿no? El vestíbulo El castillo del Mario 64, ¿no? El lugar hacia donde vamos a ir A todos los niveles Bien, 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 bien Vale, supongo que lo iremos desbloqueando Este será el primer nivel Y me está gustando mucho el juego Mirad El fondo Qué bonito Pega todo Y cómo el núcleo le ha dado color A toda esta plataforma Ya sabemos para qué sirven Y chicos Los vamos a dejar por aquí La verdad es que tenía muchas Pero que muchas, muchas, muchas Ganas de jugar a este juegazo Y me lo estoy pasando muy bien ¿Qué más? Poco más puedo decir Abajo deja los comentarios Si os está gustando la serie Por favor, todo lo que queráis Dadle a like Por favor Que se agradece Que lo vea más gente Que lo tienen que conocer La mayor cantidad posible de gente Este juegazo De verdad Que es totalmente recomendado Y este es muy bien Muy bonito Gráficamente está muy bien Artísticamente, quiero decir Y la verdad es que, bueno Va muy fluido Es lo que me gusta del juego Va muy fluido Está totalmente pensado Para jugarlo con el mando Y aunque se puede jugar Con teclado y con ratón Yo recomendaría jugarlo Con mando Sin dudar Y nada Aquí no puedo usar las armas Veis que aparecen como Semitransparentes Y nada Esto es todo Ya está 28 minutitos más o menos De gameplay Y nada Si os ha gustado el vídeo Like Si no, dislike Y hasta otra